Buenos días, comenzamos nuevo vlog, nuevo día, vamos a por el martes Bueno, me he levantado con unos pelos que telita, últimamente me los lavo y se me quedan mega tiesos Me he levantado con esto, con este pelito por aquí, a ver si me lo explica En fin, vamos con las compras de rebajas, aquí sí que sí, os voy a hacer un haul de lo que me ha ido llegando Este va a ser haul parte 1, porque todavía estoy esperando muchos pedidos de Zara Que no sé qué está pasando esta vez, pero creo que estamos comprando muchísimo O sea, Zara está petando con nosotras Y creo que nunca antes habían tardado tanto en llegar los pedidos de Zara, os lo digo en serio Dos, tres ditas que tardaba siempre hasta tardar una semana Entonces claro, si compro el lunes, hasta el viernes o el lunes de la semana siguiente no me llega Así que me parece que vamos a hacer 200 vlogs de haul, porque va a ser imposible enseñaroslo todo Mientras espero que me lleguen las cosas Pero voy a empezar con H&M, que es lo primero de todo que compré Me compré este pantalón de chándal, que me parece súper guay para primavera Como os dije, se va a volver a llevar el rosa, ¿vale? Así que invertid en rosa si os gusta ese color Porque ya he visto de nueva temporada que va a haber un montón de cosas rosas Que rebajas están a la mitad Si no compráis rosa ahora, en dos meses vais a tener que pagar el doble por las mismas prendas Y quedan todas las tallas porque nadie está comprando eso ahora Es súper finito, me parece súper guay para ir a dar un paseo Para ir a recoger adelante al cole Para estos días que no te apetece arreglarte y quieres estar por casa de relax Pues me parece genial Y luego, esta sudadera Que tenía yo ganas de una así oversize De los Ucla Bruins Acabé de tener un doyabullo, ¿os enseñé ya esto, no? Bueno, no lo sé Como no lo sé y no me acuerdo, pues os lo enseño todo Esta sudadera, que es muy oversize, muy grande Pero me pareció genial para ir a llevar a Dante al cole Para estar abrigadita Para darle así un rollo guay a los looks Con el texto que tiene Le compré a Dante A ver Unos calcetines súper chulos Que tienen caritas y los días de la semana Que me parecieron geniales Unas braguinchis, no todo va a ser ropa De estas súper básicas, en colores súper básicos Ya vamos con Zara Lo primero que me compré de Zara fue estos pantalones cargo Que creo que los voy a estrenar hoy Estos de aquí En el bajo, las cuerdas Son como una mezcla entre cargo y parachute ¿Vale? Para que me entendáis el modelo Lo sigo porque ya están agotadísimos Y mirad, creo que los voy a estrenar hoy Me hace ilusión El rosa viene pegando fuerte Y me he cogido este top Que creo que va a quedar muy guay En primavera Con una blazer encima Además que me ha costado 2,99 Me parece súper barato Este vestido Que me lo voy a quedar Porque tiene un escote muy bonito Es cut out Como podéis ver O sea que esto Se queda a la vista Es muy, muy, muy chulo Y es un largo midi O sea que es El largo perfecto Si no quieres llevar un mini vestido corto Que vayas incómoda A mí me parece que es ideal No sé si devolverlo Pero me lo voy a quedar Esta falda tampoco sé qué hacer Porque es un básico Pero me he cogido la misma en beige Que me llegará la semana que viene ¿Vale? Queda muy bonita puesta Está muy arrugada Lo sabemos Pero tiene el largo perfecto O sea yo Dejé de ponerme faldas cortas Porque me sentía súper incómoda Me sentía cero A gusto ¿Vale? Y ahora el corte mío Sin duda Con el que puedo decir Que me siento totalmente cómoda Es el midi Al igual que los vaqueros Ya no me pongo pitillos Ni vaqueros repegados Solo me gusta El corte es luchi Los boyfriend Es con lo que realmente me siento yo Este top mesh Que es de esos mega cómodos Que tiene Zara Me lo voy a coger en blanco Pero dije Sabrina blanco tienes mucho ¿Vale? Así que dije No Y me lo he cogido en color visón Que me parece un visón bonito Un color topo Como lo queráis llamar Me parece más bonito Que otros Que son totalmente color bragas De abuela Este es un poquito más topo Me parece más bonito Y creo que también puede quedar muy guay Para primavera Esto es amor Total Esta falda Joder Ahora no sé si ponerme esto El pantalón cargo Porque las dos cosas me flipan ¿Vale? Esta falda Es una falda cargo ¿Vale? Con elástico en la cintura Cintura He dicho cintura Madre mierda Que de mala Se seamos Y se seamos mogollón No os asustéis por eso Que a mí me pasa mucho Bueno Tiene sus bolsillos Y luego tiene unos fruncidos laterales Como veis Que hacen que quede Chulísima Y da un rollazo La falda Que lo flipáis A mí me encanta Este sujetador Que me lo compré El día que os hice El vlog anterior Con la chaqueta plata Pero no sé por qué No grabé esta parte En la que me estaba probando El sujetador No lo entiendo Sabes que yo lo grabo todo A mí no me importa Y se me pasó total Es este sujetador joya Que me lo imagino Debajo de un top de tul Que se vea perfectamente Y creo que va a quedar Muy bonito Muy 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 bonito Acabo de darme cuenta De que le faltan Un montón de perlas Le faltan Un montón de cristalitos Claro Esto de estar tirado Por la tienda Por normal Hasta aquí Hasta aquí el haul De Zara y H&M Porque estoy esperando Otros dos pedidos Tanto de Zara Como de H&M Que eso Que Que me he quedado pillada Ah Pues eso Que en el próximo vídeo Espero que ya por fin Me hayan llegado Todos los paquetes Que estoy esperando Y ya os puedo enseñar El resto Voy a hacer cosas de casa Voy a limpiar Voy a hacer algo por la vida Y si me da tiempo Antes de irme Me lo pruebo todo Como me tengo que vestir Luego para irme Porque estoy en mi mega chándal De borreguito máximo Eh Me lo pruebo todo Y os lo enseño Es que hoy estoy súper happy Porque me voy con el bollipadre A almorzar Solos Le voy a dejar el niño A la abuela Cuando salga del cole Y nos vamos a ir Los dos A comer Que creo que Solos Que creo que eso no pasa Desde mucho antes De navidad Me apetece arreglarme Por fin para tener Una cita Con mi señor marido ¿Vale? Porque esto ya se considera Cita Voy a hacer algo por la vida Y a ver si me da tiempo Y me pruebo todo Bueno quería aprovechar Para deciros también Que en mi canal de Youtube Os he dejado esta lista Que se llama Buen rollo Con todas las canciones Que escucho Cuando voy a recoger Adante al cole Con los cascos O cuando estoy aquí en casa Y me quiero poner Algo más movido Para ponerme a hacer Las tareas del hogar Y demás Y venirme arriba Pues esta es la lista De canciones que me pongo Que si os gusta este rollo Os va a gustar muchísimo Y nada Es que aquí la tenéis Se llama Buen rollo En mi canal de Dolactitude ¿Os acordáis De el pedido Que hice el otro día Una web Que se llamaba Sinside Bueno pues aquí lo tengo Y os lo voy a enseñar Porque tiene unas cosas La ropa para empezar Me ha Sorprendido gratamente Porque la web Es como una mezcla Entre el Primark Y Lefty Tiene cosas como locos Pero de bastante buena calidad Y mirad Me he cogido Este pantalón cargo Con cordón abajo Los dibujitos De los Moomins A mi me encantaban Los dibujitos De los Moomins Que eran unos hipopótamos Bueno pues aquí Me he cogido La camiseta Que me parece Una auténtica maravilla Este pantalón Que también es Como de pierna ancha Este es súper chaquetón Que me encantó El color Creo que va a molar muchísimo Y mirad Los maxi bolsillos Que tienen Me flipa Esta blazer Americana Gris Súper Oversized También He cogido La falda Juego Vale Y también El pantalón Deseando haceros looks Con esto Vale Los veréis en mi Instagram Os he enseñado todo En mi Instagram Tiene muchas cosas De licencia Y mirad Lo que me he cogido De Barbie Una funda de gafas Transparente Que me flipa Yo fui una fanática Una gran friki De Barbie Tenía muchísimas cosas Cuando era pequeña Estaba apuntada Al club de Barbie Por favor Decidme Si alguna Habéis estado Apuntada Al club de Barbie Que os mandaba Monederos Relojes Y cositas De Barbie Que era la caña Y me he cogido Este bolso También Porque como os he dicho Se va a llevar El rosa Así que Yo me planto Mi bolso de Barbie Y Entre otras cosas Mirad Que pasada De Bella Me he cogido Más chula Para la casa Los tonos De mi casa Cuando me ponga Algunos de estos looks Los subiré a Instagram Etiquetaré a la marca Porque la verdad Es que me ha gustado Muchísimo Todo Lo que me han enviado Vale Me quiero probar todo Vale Os voy a hacer ya El try on haul Porque veo Que se me va a ir la hora Sé que lo vais a querer ver Y me he dicho Venga Lo voy a hacer ya Vale Y así ya Directamente Me he visto Me arreglo Para estar lista No sé Como poner la cámara Vale Porque claramente En vertical Es más fácil Para que salga El cuerpo entero Así que voy a grabaros La parte de abajo Para que veáis Las partes de abajo Y luego la parte de arriba Porque esto es Imposible Señoras O deciros Que mientras Estaba recogiendo Ha venido un paquetito De Zara Y tengo dos cositas nuevas Para enseñaros Así que ya voy a aprovechar Y os las enseño Va a ser súper rápido Como os he dicho Vale Vais a verlo todo así Para que no se me eche El tiempo encima Esta es la nueva Que me ha llegado esta mañana Que os he dicho Que me había venido un paquete Pues esta es la falda Que me ha llegado Del paquete de hoy Y los pantalones Que os voy a enseñar Ahora Y ahora Vamos que nos vamos Con las partes de arriba Este sería El top de 2.99 La sudadera Oversize Es lo bueno De haberme quedado Sin pecho Después de dar teta Que me vale Una XS De sujetador Señoras Me sirve una XS Que creo que puede quedar Aquí tenéis la camiseta mesh Que os dije Que me gusta muchísimo el color Porque creo que va con todo Aquí tenemos el vestido cut out Pero donde no hay no se puede sacar Voy a intentar enseñar Es un corte midi Como veis Así Que me parece que es Súper Súper Ponible así Y bueno El escote es que me pareció Una maravilla Bueno Me estoy vistiendo Y creo que al final Voy a estrenar Estos pantalones cargo Que os he enseñado antes Con este jersey Porque hace mucho frío Voy a probar Con una blazer encima Y me parece Que va a ser un error Porque esto no abriga nada Pero quiero probar A ver si pegan Los tonos grises De las dos cosas No sé No sé No sé No sé Haciendo que no puedes respirar Muy bien No sé si me estáis Entendiendo Dolactituders Me flipan estas zapas Creo que me las voy a poner Con estas Porque me gustan Como va con los tonos Y deciros que es de off brand Y que me las he puesto muchísimo O sea Tiene unos colores Que van con absolutamente todo Y encima son comodísimas Y mad en Spain Señoras Ya tenemos el lookazo Y se me ha ocurrido Que si tengo frío Me pongo este chaleco encima Que no sé si lo sabéis Pero ahora se lleva Poner encima de las blazers O un abrigo gordo O un chaleco Unas malas No hay ninguna ley Escritas sobre los colores Si hace mucho frío Me lo puedo dejar en el coche Y me lo pongo El toque estrella Son Estas gafas Que tenía olvidadas Desde verano De Versace Y me he dicho Pues póntelas No hay ninguna regla escrita Que diga que no se llevan Gafas blancas en invierno No la hay Así que Yo creo que ya estoy ready Me encanta esta parte Porque es O lo quito ya O se me va a olvidar Quitarlo Y luego salgo a la calle Con esto Bueno pues ya está lista La parte de leer el correo Y contestar A las nuevas collabs Que me van llegando Pues ya estoy ready Girls Me voy a buscar Al boy y padre Para comer Y antes A recoger Al gordi del cole Ya estoy lista Con el look A ver si luego Os lo puedo enseñar En un mini vídeo Y nada Que me voy a recoger Al gordi del cole Se ha quitado El solo El cinturón De la silla ¿Vale? Y por cierto Deciros que le hemos cambiado La silla Y esta tiene esto Que hace que no se le caiga Para el lado de la cabeza Bueno pues aquí Cargando con el gordi Que se acaba de despertar Y nada Que Se queda con la abuela Y está un poquillo Penasillo ¿Verdad? Un poquillo Un poquillo Bueno No os hacéis una idea De lo que me ha ligado antes Para dejarlo con la abuela Teta, teta, teta Mamá no te vaya Mamá yo me quiero ir contigo Mamá no te vaya Yo ya hay un momento Que ya no sé qué compensa Si llevarme al niño a los sitios Dejarlo con la abuela Es una mierda Mamá no te vaya Música Música Chau, me just have a fake to you now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say I wanna wake up with you in the morning We have come to H&M And we are looking at Gordy Queremos ir a la nieve Estamos mirando a Gordy Unas botitas para la nieve A ver si encontramos algunas Que queden de su talla de rebajas No, pues que se va a poner a llover y todo Madre mía como se ha puesto el día de feo Cierra el ojo cuando me da un besito Ya no cierra el ojo cuando me da un besito Ya no, que me mato Que me mato El gollipadre está muerto de frío Ahí lo tenéis Y mira que color más bonito de Chanda Eduardo Tío Y mira que color más bonito de chanda Hemos recaído, hemos recaído, no podemos ir a Adidas, o sea, es nuestra perdición, entre que el bollepadre solo viste desde que yo lo conozco, la Adidas Superstar, y yo, me encantan, y estaba buscando unas para el gimnasio, hemos recaído. ¿Por qué quieres y no me grabas tú? ¡Qué triste! ¡Qué rico! No sabe lo rico que está esto. Es chocolate fundido de linc con nata, y le iba a pedir café, pero creo que mejor que café. Y el bollepadre dice, no, yo sé parar, tú no sabes parar, porque yo no quiero comer más, nos hemos hecho de comer y yo no quiero, y ahí lo tenéis, comiendo, comiendo. Mirad cómo se ha puesto el cielo, que va a caer una, monumental que acaba de caer, unos relámpagos y unos truenos, que madre mía. Y bueno, hemos venido a Ikea, nos estamos caqueando bastante sin el niño, y no hemos venido arriba, y aquí estamos en Ikea. ¡Muy bien! esto es lo que quiere montar el boy y padre en la casa vale lo que pasa que yo no lo dejo hasta que dante tenga por lo menos por lo menos 20 años verdad 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 el boy y padre y yo hemos llegado a la conclusión de que cada vez tiene peor calidad y cada vez quita las cosas más chulas que tenía antes y trae otras cosas muchísimo peores más malas y de peor calidad porque estamos comparando lo que nosotros tenemos en casa de cuando ikea prácticamente abrió en málaga y lo que tienen hoy aquí y madre mía lo estamos flipando es que no queda nada de las cosas que nos gustaba y que tenemos en casa nosotros que llevamos ya ya le llevamos algo adelante es que como buenos padres no podemos evitar que no venga el bollo y llevarle algo de regalo como para sentirnos viejos a ver la que está cayendo no puede ser esto verdad dios mío ha sido entrar a ikea y mirad la manta de agua que ha caído mientras estábamos en ikea vamos a llegar chorreando los dos y no sabemos dónde está el coche hostias que trueno lo habéis visto lo habéis visto que se lo habéis visto es lo habéis visto madre vida del amor de verdad y yo con los tenis de piel que la piel no se puede mojar de verdad sabrina porque toma toma seguido la realidad de la lluvia que nos ha caído por el camino y bueno porque en el coche con él con la calefacción se ha secado vale porque está lista vamos a casa de la abuela recoger al bollito son las 8 y nos vamos para la casa hasta seguido ya estamos reventados pero bueno confiesa confiesa tío que que te estás comiendo confiesa eso que es eso que es que te ha pasado con papá dante mírame pero que te ha pasado oye mire hoy que curruca y todo si no pasa frío verdad no se me va a matar así no pasa frío mi niño venga el chaquetón gordito nos vamos a la casa todos a dormir que madre mía estoy muerta yo creo que aunque me veis las ojeras ya va bien señoras ya sí que sí se puede decir que hace frío en málaga vale aquí no estamos acostumbrados a este frío y aunque los de norte real de nosotros para nosotros esto es frío de verdad estaremos a unos 6 grados unos 4 grados por la mañana y esto es aquí en málaga es como el norte el frío polar total vaya y el frío que va el mayor frío que vamos a tener en todo el año la próxima a la ¡Avasta Lola! ¡Avasta Lola! ¡Avasta Lola! ¡Avasta Lola! ¡Avasta Lola! ¡Buenos días señores! ¡Que ha nevado! Ha nevado por los montes de Málaga Y aquí una que ha dejado al baby en el cole Y se ha venido a ver si había nieve Bueno señores Aquí estoy pisando nieve ¡Qué guay tío! Bueno aquí he dejado yo mi coche Que espero que luego salga Y mirad la carretera por favor estoy bonito Bueno aquí una loca ¡Nieve! Que se tenía que venir a ver la nieve De la montaña cercana Porque es que esto Esto aquí en Málaga es que no lo vemos ¿Vale? No es Málaga capital lógicamente Es a las afueras Pero bueno aún así tampoco es fácil ver esto aquí Me he venido a este trocito nevado De la carretera Porque da la sombra Y aquí todavía no se ha derritido Se está derritiendo a una velocidad mortal Porque como os he dicho Aquí sale el sol calientado muchísimo Y nos quedamos sin nieve enseguida Pero bueno Yo me he venido aquí a disfrutar de mi ratito de nieve Porque para los malagueños esto es Esto es la lotería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he ido a recoger al bollo del cole y me he venido a los montes que aquí todavía queda nieve. ¡Wow! Es que el nieve pero es súper espesa, tío. Es que está súper espesa. ¿Qué? ¿Está en la nieve? ¿Sí? ¿Y te gusta la nieve? ¿Para poder ver la nieve? ¿Te gusta la nieve? ¡Ay, madre! Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Pero Dante, pero mogollón de nieve. Venga, que te cae. Uy, 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 que reparo un montón. Mira dónde vamos los dos con la nieve. Y ahora, mientras el bollo duerme, me voy a preparar un plato de los montes que para este frío me va a venir genial, con mi lomo y mis migas. ¿No os haces una idea de lo rico que está esto? ¿Sabes? Hola. Te como con patatos, tío. Y un papel, y una bolsa, y un gorro, y unos calcetines, y un coche. ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Bueno, aquí hay algo que le encanta al boyipadre y a Dante y es los pistachos y aquí están los dos en su ratito de por las tardes he aprovechado en un ratito para poner esta percha en este hueco del vestidor que tenía ganas de poner algo aquí y mirad cómo ha quedado en este hueco del vestidor y cómo, cómo te hace esto cómo hacemos esto y hacia arriba hacia arriba y la naricita como era así y los golpecitos despacito despacito ¿dónde está el conejito? está ahí bueno, ya sí que sí todo ready dientes lavado crema echada todo perfecto nos vamos a la cama que han sido unos días muy largos me despido de este vídeo y nos vemos la próxima semana chau 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 chau